Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke. Estamos aquí en la planta nuclear Omicron. Después de conseguir en el episodio anterior la octava medalla, se ha liado. Se ha liado, van a atacar esta planta nuclear. Y nos hemos venido aquí con todos. El profesor Bambo, está por ahí mi padre, Keling, está también por ahí Teo. Y chicos, pues hay que... hay que reventar a los nucleares. Hay que reventar a los nucleares, pero ya, ya. Mira, ahí están los líderes. Supongo que tengo que ir con ellos. ¿Qué es esto? Hagup. Me suena haber visto la evolución de este, ¿no? Creo que ya no puedo atrapar, sinceramente. Creo que la oportunidad de atrapar la hemos perdido, ¿no? Hemos perdido la oportunidad de atrapar, tío. Bueno, tampoco creo que lo hubiese metido a ninguno en el equipo. ¿Qué me ha hecho? Diría que el ataque que me ha hecho era nuclear y es un ataque que quema. Está bien saberlo porque me voy a ir de este combate. Chao, 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 chao. Sí. Y voy a meter un repelente. Vale, repelente, chicos. Nos olvidamos de los nucleares, ¿eh? Nos olvidamos. Si no puedo atrapar Pokémon, pues paso de enfrentarme a los salvajes. Y voy a curar la casa. Mira que se ha quedado... Se ha quedado tocadísimo. Vale, vamos a curar un segundo. Parecía que se ha quedado ahí pillado. Por cierto, eh... Reventó una de las plantas nucleares. La Epsilon, creo que era. Donde estaba Cameron y no sabemos nada de él, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? ¿Vosotros qué? Mi amor, debes ser resiliente. Derrotaremos al mal con el poder de los dioses. Mi esposo está votado, digamos, si los Pokémon no se detienen. Somos avatares, pero también somos simples mortales. Espectro, por favor, ayúdenos a enfrentar esta amenaza. ¿Combate doble? ¿Oyo solo? ¿Oyo solo? ¿Me habéis dejado solo para este combate doble? Eh... Sí, efectivamente. Vale, no, a ver, a ver. Está bien saberlo. Está bien saberlo que me habéis dejado aquí abandonadísimo. Vale. Sería conveniente acabar con el Luchabra. Que es tipo lucha y Casemiro es a cero. Sería conveniente acabar con él. Así que, Bozarrón, que le mete a los dos. Y garra dragón al Luchabra. Súper eficaz. Más a la mitad de la vida, por favor. Más a la mitad de la vida, vale. El Bozarrón lo mata. El Bozarrón lo mata. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Vale, Luchabra afuera. Solo va a atacar Tanskur. Y espero que no haga mucho. Y espero que no haga mucho. ¿Qué ha hecho? ¿Acaje ha hecho? Derribo, derribo, ha hecho. Ha hecho derribo y, madre mía, lo que le ha quitado el derribo a Sevillano. Cuidado, cuidado, Sevillano, eh. Cuidado, Sevillano, que como siempre digo, arma de doble filo. Pokémon que revienta, pero que también puede ser reventado. Vale, Tanskur fuera. Y no sé si tengo otro combate doble ahora o qué, pero igual sería conveniente ir a curar. Creo que puedo continuar, mi amor. Los dioses nos han prestado su fuerza. No, los dioses no. Yo. ¿Cómo que no, los dioses? Los dioses no. La ayuda la he prestado yo. Vale, está Kelly en aquí. No sé si va a ser combate doble. Espero que no. Y si es combate doble, que sea junto con Kelly. ¿Hola? Los focón tipo nuclear están entrando por todas partes. Neutraliza tantos como puedas. Sé que podéis con esto. Ah, vale, vale, vale. Que es esta aquí en la entrada, pero que... Tengo que seguir a otra cosa. Vale, este es el último que queda. Las vallas mebid estas son para resistir ataques de tipo nuclear. Pero bueno, ahora mismo resisto bastante bien esos ataques. Vale, hay que luchar contra este, que es un tropi. Tipo veneno psíquico. Es veneno nuclear. Creo que es veneno nuclear. Bueno, pues si es veneno nuclear, tiene poco que hacérmelo, ¿verdad? Garra de dragón, soy más rápido. A ver lo que le quita. A ver, Casemiro, a ver, 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 a ver. Me haces la mitad de la vida. Uuuh, se ha quedado un PS, tío. Vale, me hace tóxico. Nada, nada, chicos, tranquilidad. Pero qué suerte, eh. Pero qué suerte, se ha quedado un PS. Vale, pues otra garra de dragón. Y ese troping... ...al carrero. Lo que no entiendo es por qué pones a un Tanskour en el Overworld, porque eso es un Tanskour, y después realmente es un tropi. Eso es lo que no termino yo de entender. Anda. Hostia, solo daba un paso arriba, tío. Espectro, gracias a Zeus que estás aquí. Estos pocos nucleares no se cansan. Hay que evitar que entren. Cueste lo que cueste. Ojo. ¿Me van? Qué extraño. Han parado a atacar. Nunca los había visto actuar de este modo. ¿Qué está pasando? Tengo un mal presentimiento. Hostia, porque esto igual va a pegar un reventón, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Algo dentro de la planta? Pero, ¿cómo? Esto no me gusta. No, a mí tampoco, ¿eh? No me han dejado curar, chicos. No me han dejado curar. ¿Qué pasa aquí? ¡Espectro al suelo! Pues sí, va a explotar ahora la planta. Sí, deberíais quitaros ya de en medio. ¡Oh! ¡Ureine! Desapareció. El uranio desapareció. No sé quién está hablando de los dos. ¿Dónde estás? Tú, detente ahí mismo. Como jefe de los Rangers de Tandor, te ordeno que permanezcas inmóvil. Identifícate, o atacaremos. Somos Curie. Somos Uraine. Apártense o conocerán la aniquilación. Uraine es el Pokémon. Curie es esta persona. Tú, tú eres quien ha estado atacando las plantas nucleares. Estás bajo arresto. Creo que no has entendido. Ahora sufrirás. Uraine usa vida media. ¿Le va a atacar al Ranger? Tiene envenenamiento por radiación. Tenemos que sacarla de aquí. Necios, patéticos. ¿Acaso no entienden el alcance de nuestro poder? No tienen esperanza alguna de vencer. Ríndanse ahora o sean aniquilados. Los Pokémon nucleares. Esa cosa está dándoles instrucciones. Nos tienen rodeados. No podemos escapar. Todo aquel que se nos oponga será arrasado. Ahora cumpla con nuestras demandas o perecerán todos. No puedo. Dejar morir a mis Rangers. ¿Qué? Es lo que quieres. Necesitamos más combustible de un área enriquecido. ¿Es por eso que atacaste las plantas nucleares? ¿Para robar el combustible nuclear? Es correcto. Nuestro poder supera por mucho a quien sea que nos oponga. Los destrozaremos sin piedad. Tú, has destruido el medio ambiente y puesto en peligro la vida de humanos y Pokémon. No te saldrás con la tuya. Voy a derrotarte yo mismo, si es necesario. Me da que no, ¿eh, Keling? Oh, increíble. Ni siquiera es un entrenador y aún así quiere enfrentarnos. Cuánta arrogancia. Por esto serás aniquilado en un instante. Uroine, uso puño atómico. ¿No? ¿No? Vestro, si no logro salir con vida tienes que detener a Curie. Pase lo que pase. No dejaremos que nos venza. ¡Cámero! ¡Aparición estral de Cámero! ¡Príndete, Curie! Esto se acaba ahora mismo. ¡Tú, imposible! ¡Creímos haberte asesinado! Pues creíste mal, has llegado demasiado tarde. Me encargaré de que el uranio fuera removido de esta planta. ¡Nunca lo encontrarás! ¡Uy, este ha sido el que ha dado el chivatazo! ¡Qué grande, Cámero! ¡Aparición estelar, eh! Te he vigilado en secreto. Deduje tu debilidad. Sin el combustible no tienes poder. ¡Uh! Hostia, y este es el Pokémon Tempestad, ¿no? Creo. Todo eso fue una trampa y caíste en ella. Ahora pagarás por tus crímenes a Tandor. No puedo creerlo. ¡Cámero! ¿Fue él quien nos dio la pista? ¿Papá? ¿Estás vivo? Sí. Puede que tengas el poder de un Pokémon legendario de tu lado, pero eso no significa que vencerás. Te he estado observando. Conozco tus límites. Cuando derrote a Aurain entrará en estado de latencia. Y con eso estarás sin fuerzas. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué fuerzas dices? ¿Has olvidado que tenemos una armada infinita de Pokémon nucleares en nuestro servicio? No podrás contra nosotros. Por tu insolencia, por seguirnos y frustrar nuestros planes. Serás destruido. ¿Cómo están problemas? Vamos, Spectro. Tenemos que ayudarlo. Espera, Teo. Vamos, estamos aquí para ayudarte. No dejar que desaparezcas de nuevo. Teo, ¿qué haces aquí? Es demasiado peligroso. Tienes que irte. Tú ni no durarás en asesinarte. Oh, este niño es importante para ti. Claro. Su dolor te causará un sufrimiento enorme. Por ende, lo mataremos mientras observas. ¡No, Teo! ¡Jo, jo! ¡Ah, tonto sentimental! ¿Se ha puesto delante? ¿Ha hecho un piccolo con Gohan? Ha hecho un piccolo, ¿eh? Has pagado el precio. Que esta sea una lección para todos ustedes. Si se atreven a intentar interponerse en nuestro camino, una muerte agonizante les espera. Y como si lo de uranio que buscamos no está aquí, no importa. Nos encontraremos donde sea que esté oculto. Esto no es más que un contratiempo. Pronto tendremos lo que necesitamos. Y cuando lo encontremos, todos ustedes pagarán. Por aire, salto cuántico. Increíble. Papá, me salvaste. Yo... Esa está que iba a matarme. Pero tú... Brincaste al último momento. Brincaste. Papá, por fin sé que estás vivo y... Está... Ya sabes, está vivo. Ojo. Aún respira, rápido. Tenemos que llevarlo a un hospital. El Jakatariu de Cameron. Se dice que son de las más rápidas criaturas voladoras de Tandor. ¿Nos ayudarás a llevarlo a un sitio seguro? Por supuesto, a su entrenador. Rápido, Rangers. No hay tiempo que perder. Tenemos que... Llegar al... Uy, Keling está también medio muerto, ¿eh? Ah. Keling, estás herido. Yo... Yo estaré bien. Vaya al cuarto de general, Ranger, en... Ciudad Mira Playa. Debemos apresurarnos. La condición de Cameron es crítica. Vamos. Rápido. Tenemos que irnos a la vida de papá colgado a un hilo. Spectro, tu papá tampoco se veía muy bien. Creo que le afectó la radiación. No sé qué pasó o quiénes eran esas personas pelundantes de su Pokémon extraño. Pero tenemos que descubrirlo. Sí. Definitivamente debemos seguir los Ciudad Mira Playa. Estoy seguro que los Rangers podrán explicarnos más acerca de Kuri. Nosotros podemos usar vuelo, ¿no? ¡No! ¡No podemos usar vuelo, profesor Bambo! ¡No podemos usar vuelo! Llevo todo el juego esperando que me des el vuelo. Oye, esperen. No me digan que... ¿Alguido de darles el amigo de vuelo? Bueno, esto es incómodo. ¿Quieres decir que lo tenías todo este tiempo? Vaya, yo tuve que caminar y surfear a todas partes. La verdad está afectando tu memoria, abuelo. Ok, ok, lo entiendo. Caramba, no soy tan viejo. Aquí tienen. La queja de Teo es la queja de todos. La queja de Teo es la queja de todos. Genial, se nos enseñará el Pokémon y llegaremos a Ciudad Mira Playa en una vida y cerrará de ojos. ¡Zoom! Espérate. Siempre rebosan energía, pero su padre está vivo, así que no lo culpo por emocionarse. Después de todo, ¿quién esperaría que Kame no siguiera con vida? Además, a todas estas, ¿por qué estaba escondiéndose? Todo esto es muy extraño. Bien, Spectro, me encantaría dértela en toma a Mira Playa en mi Pajai. Creo que los Rangers pueden cargarse de los demás Pokémon nucleares. Tienes cuenta, logramos evitar otra fusión del núcleo, así que esta parte de Tando le estará a salvo por ahora. Debemos apresurarnos. Súbete, Spectro. Vale, gracias, porque creo que no tengo ningún Pokémon con bueno. Oh, Spectro, profesor, llegaron justo a tiempo. Keline y Kame nos dan arriba a la unidad de cuidados intensivos. Keline lo solicita específicamente a ustedes dos. Creo que deberían ir a verlo. Vale. Vale, vamos a la planta de cuidados intensivos, que es aquí arriba. ¿Me curas? No, aquí no me cura nadie, ¿o qué? No, eh... Igual es de, cierra tus ventanas y toma yoduro de potasio para protegerte. Para protegerte de la radiación, ¿no? A ver. Wow, ¿qué le pasa a este Pokémon? Ahora lo que haga, no se calma. Nunca en mi vida había visto una enfermedad como esta. ¿Podría ser relacionada con el exágeno nuclear? Pues evidentemente. ¿Quieres usar el TLP? Ah, mira, puedo usarlo. A ver. Eh, descarrar, romper, destruir. Ah, vale. Muy bien, gracias. Aquí está el niño, está medio muerto, sigue medio muerto. ¿Y dónde están Camerón y...? ¿Aquí? Esa es una sala de emergencias, no tienes permiso para... Oh, son especiales del profesor Bamboa, han llegado en un gran momento. Keline está despierto y ha estado preguntando por ustedes. Por favor, siga. Pues está con el Empirila, eh. Y Camerón con Teo. Hostia, Camerón está con los ojos cerrados, medio muerto, eh. Vale. Eh, Keline, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Repelente dejado hacer efecto. No es el momento de los repelentes, por favor. ¿Eres tú, Espectro? Y Teo y el profesor Bamboa. Me alegra que todos estén aquí. Miramos tan rápido como pudimos. ¿Cómo te sientes, Keline? Estoy bien, no me expuse tanto a la radia... Por favor, procura no hacer mucho esfuerzo. Recuerda que inhalaste aire radiactivo. Necesita mantener tu ritmo cardíaco bajo control. ¿Cómo puedo sacar el tranquilo cuando he ciudadanos y Pokémon en peligro? Estás hecho mierda. Escuchen, ahora que se ve más acerca de qué nos enfrentamos, he desarrollado un plan. Esto se vuelve que Kuri está detrás de todas las fallas del reactor. Si logramos detener a Kuri, los ataques a las plantas nucleares se acabarán. Y podremos empezar a restaurar las áreas afectadas. Esto requiere que sepamos dónde se esconde. Claro está. Por suerte, Kami no me ha sido de gran ayuda en ese aspecto. Papá, pero... Ha estado fuera de combate desde que... Ha estado por ahí, eh. Parece que Kampre dijo que esto pasaría. Cuando lo trajimos aquí, encontramos algunos documentos en su chaqueta. Parece que ha pasado un tiempo reuniendo información sobre Kuri y Uraiki. También había una carta. ¿Para qué leen los rangers de Tandor? Ustedes me conocen como Cameron Kane, ingeniero, contratista privado y padre. Sin embargo, ese no es todo la verdad sobre mí. Mi verdadero nombre es... Cameron Tempestad. Dios. Suena potente, ¿no? Cameron Tempestad. Y va con el Pokémon Tempestad. Soy un agente de la Interpol. ¡Uh! Hace 11 años fui asignado a Tandor a investigar reportes de experimentos ilegales y peligrosos en Pokémon. Esto es lo que vimos en los laboratorios Larkspur, eh. Ojo. Durante mi investigación encubierta, fui descubierto. Y el criminal destruyó toda pista y huyó. Fue Larkspur el que destruyó la planta nuclear. Hubo pérdidas debido a esto y aún hoy en día me lamento por eso. Después de mi falla, la Interpol me hizo retirarme prematuramente. Pero nunca olvidaré lo que encontré en esa isla. ¿Papá, era un agente secreto? ¡Guau! Eso es genial. Siempre fue un tipo algo reservado. Se apareció un día con su hijo en el pueblo, pero... Nunca entró en detalle de sobresubida o de dónde vino. Entonces Kahn sabía más sobre la explosión de hace 10 años en la cual Lucille pereció. ¿Por qué nunca me lo dijo? Hay más en la carta. Aunque estaba retirado, no descansaría hasta que los criminales fueran puestos tras las rejas. Sabía que aún debía existir una prueba. La convertí entonces en contratista en el proyecto de la nueva planta de energía Épsilon. Usando la construcción de la nueva planta como distracción, planeé investigar las ruinas de la vieja planta en busca de pruebas que demostraran que eso no fue un accidente. Sin embargo, lo que encontré fue algo mucho más siniestro. Danos y diagramas que detallaban la creación de un Pokémon artificial. Ya casi tenía todo preparado para enviar un reporte a la Interpol, cuando lo impensable ocurrió. Una gran detonación sacudió la vista. En esos momentos supe que esto aún no acababa. A duras penas escapé de la explosión montada en Yatagariu. Desde el cielo pude verlos. Una figura solitaria emergió de los restos de la planta arruinada. Acompañado por un Pokémon. Reconocí la máscara que la figura tenía puesta en los diagramas que encontré. La interfaz Curie. Un dispositivo de antetecnología hecho en los laboratorios. Su propósito parece ser el de un comunicador telepático. Transmite los pensamientos y comandos del usuario al Pokémon. Purine. Un Pokémon hecho por el hombre, construido para ser una fuente de energía ilimitada. De alcanzar todo su potencial, tendría el poder de dividir átomos. Sin embargo, para alcanzar dicho potencial, necesita consumir enormes cantidades de combustible nuclear. Para ayudarse, su habilidad le permite sentir la radioactividad. Un sensor en Heiger. Creo que Uraine fue creado en esa isla y estuvo en suspensión por años. El importe de combustible de uranio a la isla fue lo que lo despertó. Pero Uraine no estaba solo. Esta persona. No tengo idea de quién es o cuáles son sus objetivos. Posee la interfaz Curie y parece ser el entrenador de Uraine. Además, parece que quiere evadir ser visto a todo costo. Esto lo logra empleando el poder de teletransportación de Uraine. Salto cuántico. Sin embargo, esa habilidad deja un rastro radioactivo cada vez que se usa. Siguiendo las huellas, he podido rastrearlos a través de la región por meses. Que todo me dieran por muerto me hizo más fácil permanecer encubierto. Aunque puedo imaginar lo devastado que se sintió Theo. Pero pese al dolor que debía haberle causado, proteger a Tandor era más importante. Así que nos dejaste creyendo que estabas muerto. ¿Cómo pudiste, papá? Estaba devastado. Digo, sé que es porque tenías asuntos de agente secreto por hacer, pero... Podrías haber enviado una señal, algo. Sí, perder el cambio fue difícil para todos nosotros. Especialmente para ti, Theo. Pero el estar extraviado le permitió rastraer a Kuri en secreto. Esta información debería ayudarnos a capturarle y ponerle un fin a todo esto. Al parecer se ha instalado en las ruinas de la planta nuclear Z, al norte de Viñedo. Es una locación remota y la radiación aleja a los intrusos. Hay una enorme cantidad de combustible nuclear allí, pero no les durará para siempre. Se la desacabará eventualmente y se verán forzados a buscar más combustible. Aún hay un depósito de uranio en Tandor Oriental. Es allí donde atacarán la próxima vez. Es tiempo de hacer una jugada. Alertaré anónimamente a los rangers antes de que ataque y haré que muevan el combustible nuclear a otra parte. Si Uraine llegara a consumir más combustible, podría alcanzar su forma máxima. Un pokémon con poderes de destrucción ilimitados. Debo hacer todo lo necesario para evitarlo. Los rangers tenderán una trampa a Uraine y Kuri en la planta nuclear Omicron. Se verán forzados a rebelarse. Si logran escapar, huirán de nuevo a la planta nuclear Z. En ese momento, me uniré a los rangers y confrontaré la amenaza. Tengo que llevar a Kuri a la justicia. Por el bien de todos nosotros. Camelón, tempestad. Así termina la carta. Sí, esto. Aunque no es todo lo que el camp nos dejó. Parece que tiene muchos datos reunidos acerca de Kuri y Uraine. Archivos detallando sus habilidades, debilidades... Parece que ha estado obsesionado con todo esto. Porque tú no lo has estado, ¿eh, Keling? Poniéndose a un lado, la información reunida por Kabelón demuestra ser invaluable. Incluyó una señal de rastreo. Al parecer, durante su combate con Kuri y Uraine, él logró colocarles un geolocalizador. Mis rangers están escaneando sus frecuencias en este instante. Y aquí vienen a vernos... a dar las noticias. Jefe, localizamos la señal. Viene del oeste, como usted dijo. Parece originarse desde lo profundo de la zona de riesgo de viñeto. Entonces Keron tenía razón, están en la planta nuclear Z. ¿Está listo el traje de seguridad? Listo para su uso, señor. ¡Qué buenas noticias! Esta vez los rangers tenemos la ventaja. Localizaremos a sus criminales y los detendremos. Desearía poder dirigir la misión, pero... espectro. Normalmente hay un juramento y una ceremonia, pero el tiempo es crítico, así que iré al grano. ¡Te promuevo, ranger oficial! Quiero que dirijas esta misión en mi lugar. ¡Uh! ¡Vamos a ser rangers! ¡Ojo! Sé que puedes hacerlo. Te has sobrepuesto todos los desafíos en tu camino. Tienes las ocho medallas. Te has vuelto una persona fuerte, valiente e independiente. Solo quiero que sepas que... estoy en un momento orgulloso. No podría pedir más de ti. Tú desearía haber sido un mejor padre. Espero poder pagártelo algún día. Cuando todo esto acabe. Ha hecho ahí como movimiento, ¿no? Quizá le ha dado un abrazo o algo, ¿no? Ha hecho ahí como movimiento hacia adelante. Estoy tan feliz de que papá esté vivo. No quiero dejarlo nunca más. Muy bien. No, no, muy bien, nada. No te he llamado, güey. Pero tengo que hacer pagar a Curi por lo que hizo. Kenny, yo también quiero ser un ranger. Por supuesto, Teo. Puede ser promovido para la misión. Entre más entrenadores... Cuanto más entrenadores fuertes tengamos a nuestro lado, más oportunidades tendremos de vencer a Curi. Profesor, lo necesitamos en el laboratorio. Por supuesto, estamos cerca de descubrir la cura. Tengo ese presentimiento. ¡Ey, espectro, Servon Rangers! Sí que es genial, ¿eh? Ustedes dos han demostrado tener lo que hace falta. Teo, tu acto al oponerte a Curi fue... Bueno, fue peligroso. Pero tu valentía es admirable. ¡Ey, no sigas con eso! Apenas descubría que papá seguía con vida y estaba en problemas. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Papá, me aseguraré de que tu sacrificio no haya sido en vano. Y cuando por fin despiertes, estaré aquí para decirte que ayudó hasta salvar Tango. Un escuelón de Rangers los espera en el puerto al oeste de la ruta 7. Allí tomarán un barco y cruzarán el lago hasta la ruta 8, los campos de trigo. El área ha sido designada como zona de riesgo y necesitarán equipos de protección. Por suerte, nuestros investigadores han desarrollado el traje de seguridad, que es capaz de proteger de la radiación. Al final de la ruta encontrarán la planta nuclear Z. La señal localizadora proviene del interior de la planta. Tendrán que ir preparados, no sabemos qué les espera. Vale, por fin libertad. Pues chicos, vamos a ir. Primero de todo, no me han curado. Primero de todo, a curar. Vale, primero de todo, a curar. Segundo de todo... Pues yo creo que el equipo que llevamos es el que llevamos. Sí, es el que hay que llevar. Podría meter... Podría hacer algún cambio, meter ahora de repente un tipo a cero. El Daikatuna. Podría meterlo en el equipo ahora, que es tipo a cero. Y me va a resistir al nuclear. Sí, pero yo creo que está feo. Yo creo que está feo. Si no ha estado en el equipo, no lo voy a meter ahora. Y yo creo que nos vamos a ir así. Yo creo que sí, que nos vamos a ir así. Vámonos a la ruta 7. Creo que no tengo que comprar nada. Llevo repelentes, llevo balls para capturar un Pokémon, llevo... Voy preparado, pociones y tal. No puedo comprar, pero creo que vamos además bien de pociones. Que por cierto, he perdido dos super pociones. Las perdí porque... Para meter los caramelos raros, pero bueno. Las super pociones ya a estas alturas tampoco ayudan demasiado. Tenemos cinco hiper pociones y dos restaurar todo. Y tenemos las vallas estas que... Me voy a meter un repelente. Tenemos las vallas que... Reduce los daños del nuclear. Que igual debería ponerse al resto de Pokémon del equipo. Igual debería ponerle esas vallas por si acaso. Pero bueno, eso ya... Cuando haya que combatir a Uraine... Que va a haber que combatirlo, evidentemente. Cuando haya que combatir a Uraine, quizá para ese combate sí que... Preparo lo de las vallas. Por si tuviese que utilizar al resto de Pokémon. Por fin, Spectro. Bien, creo que ya estamos todos aquí. Todo listo, Spectro. Irémos a la zona de riesgo. Va a ser muy peligroso. Además, estará repleta de Pokémon tipo nuclear. Pero no tengo miedo. Puedo con unos cuantos nucleares sin problemas. ¿Qué de ti? ¿Todo listo para irnos? ¡Sí! ¡Ahora, ahora! Hagámoslo. Suban todos al bote y les explicaré sobre la misión en el camino. Aquí quería el equipo de riesgo 1. ¿Me copian? Fuerte claro, señor. Estamos en camino a la zona de riesgo en este instante. ¿Están Spectro y Teo con ustedes? Sí, Spectro y Teo estamos. Quiero decir. Sí, señor. Muy bien. Tendrán que prepararse para una misión. Los depósitos del barco encontrarán Pokéballs. Son un tipo experimental de Ball que han desarrollado nuestros investigadores. Deberían funcionar especialmente bien con Pokémon nucleares. ¡Oh! ¡Oh, no se oía que había nuclear Balls! Tradicionalmente hay un instrumento tecnológico que necesitarán. La joya de nuestras investigaciones. El traje de seguridad. ¡Uh! Traje de antirradación, ¿eh? Como pueden observar, es solo un prototipo. Actualmente es el único funcional. Los demás irán equipados en la misión con máscaras de seguridad y vestimenta antirradación. Pero el traje de seguridad es especial. Lo desarrollamos basándonos en planos diseñados en la región joven. ¡Oh! Como el traje este que se pone para ir a la caverna bisal, ¿no? Como el traje este que se pone en un rubio mega para la caverna bisal. ¡Oh! ¡Qué bueno! Protegerá completamente el cuerpo de las ondas radioactivas. Contiene sistemas avanzados en filtrado de aire y puede proveer de una fuerza increíble por periodos cortos de tiempo. También incluye un comunicador y geolocalizador, con el cual el usuario podrá comunicarse con el cuartel general en cualquier momento o rastrear la ubicación de su objetivo. Ahora que lo estoy pensando, igual podría haber ido a lo del inventor con el vuelo, ¿no? Igual podría haber volado a lo del inventor para evitarme fuerza, golpe roca y cosas así que no sé si va a ser necesaria. Igual podría haberlo hecho. ¡Spectro, quiero que lo uses! Lo hubiese usado yo mismo, pero dada las circunstancias, confío en que eres la persona correcta. Yo quería tener traje, pero sé por qué te eligió, Espectro. Eres mejor entrenador que yo. Los hicieron burrangers honorarios por una razón. Sin duda alguna me enorgullecerán. Ahora escuchen con atención. ¡Su misión! Entrarse la planta nuclear Z y encontrar a Kyuri. Neutralícenle y sepárenle del Pokémon legendario Uraine para poder traerlos a ambos a custodia. Esto no es un subio macro. La seguridad de la región está en juego. Son los más brillantes y fuertes de Tancor. Contamos con ustedes. Cambio y fuera. El futuro de una región en manos de dos niños. Está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale, Casemiro de primeras. Evidentemente ya no voy a poder hacerlo de ella por el inventor. Pero bueno. Ya iremos, ya iremos. Supongo que tampoco creo que haga falta aquí la fuerza, el golpe roca y tal. Espero que no. Está haciendo con que pueda hablar mal. Nada, solo bromeo. Puedo hablar perfectamente bien. Aunque sí pica un poco por dentro, pero no es buena idea quitársela. Nada. Sé que no doy a quejarme, pero ¿por qué no puedo usar yo un traje? Luce increíble. Porque eres un mierdecilla. Espectro, no te preocupes por nosotros. Tenemos nuevos capturadores que funcionan con los propósitos nucleares. Podremos cuidarnos. Pero. Anda. ¿Tú qué te cuentas? Estamos en camino a la ruta 8 a los campos de trigo. Solía ser un área pristina de belleza natural. Ahora es el lugar más contaminado y peligroso en todo tanto. Tenemos que detener a Curi y hacer que pague por todo lo que ha hecho. ¿Tengo que coger el traje o qué? Pues no ponemos el traje. Vale, no puedo correr con el traje. Pues nada. Vale, ese traje de seguridad sí que es genial, pero las máscaras de SK también son geniales. De todas formas, no hay tiempo que perder. Vamos. Me voy ya. Vale. Wow, el aire es pesado por aquí. No creo que pudiésemos respirar sin las máscaras. Aquí Keling, Espectro, Teo. No sé qué ha dicho. Eh, copiado, jefe. Estamos en la zona de riesgo. Muy bien, subjetivo a la planta nuclear Z. Se encuentra en el noroeste. Es mejor que se dirijan hacia allí cuanto antes. Manténgan la guardia. Es probable que sean atacados por pocos nucleares. Mis rangers los flanquearán para mantenerlos a salvo. ¿Entendido? Buena suerte. Espectro, lleguemos pronto a la altura de la planta. A que llegue primero. Bueno, tú puedes correr, yo no, ¿eh? Vas a llegar tú primero. Vale, en principio no tengo que enfrentarme a nadie. ¿Llevo a casa mirada de primeras? Es que has mirado la mejor opción de primeras. Sí, ¿no? Pokémon rápido. Que resiste. Los rangers están por ahí liados, pero creo que yo no tengo que enfrentarme a ellos. ¡Ey, Espectro, ahí estás! Vas como un Slowpoke con eso. Pero tengo que admitir que te ves cool. Como sea, creo que vi algo genial. Sígueme. Pero no hagas ruido. Dices... Pero aquí en Tandor no hay Slowpoke. ¡Eh! Este Pokémon es curioso, ¿eh? ¿Ese Pokémon... ¿Lo has visto antes? No se parece a otros Pokémon nucleares. Nunca he visto uno similar. Deberíamos intentar... Deberíamos intentar... ¡Ojo! Parece como un dinosaurio. ¡Rayos, escapó! ¿Qué lo habrá asustado? Iba a intentar capturarlo, pero... ¡Oh! Vale. Pues esto lo ha asustado, Teo. ¡Prepárate para el competidor, Espectro! Pues sí, eh... Como te dole. Una horda nuclear ha aparecido. ¿Cómo? Vale. Esto lo hacen para que no sea primer Pokémon de ruta... Y no tengas la opción de atraparlo. Lo hacen para eso, ¿eh? Lo hacen para eso claramente. Vale. Arbokita en Skur. Arbokita en Skur. A ver con qué... Con qué vamos, ¿eh? Y el Arbok intimidando para tocar los huevos. ¿Seis Pokémon son? Sí, Pokémon. Seis Pokémon. Voy a meter una protección así de primera. Me lo tomo con calma. Corte atómico. Eso es nuclear seguro. Eso es nuclear seguro. Al Splendifold le mete por cuatro. Se lo carga. Casi que mejor, ¿eh? Porque el Splendifold... Casi que... El Tanskurti en autoestima. Radiácido. Cuidado. 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 Scar 3. ¿Qué es un Scar 3? Ah, vale. Esto es... Vale. El Pokémon este no está mal, pero no sé. No sé. ¿Debería meter un cambio marcha? ¿Debería hacer cambio marcha, chicos? ¿Y subirme el ataque? Me ha bajado el ataque con la intimidación. Vale, a ver. ¿Me puede matar de... En un turno? No, no me puede matar en un turno. No, ni coña. Voy a subirme el ataque. Voy a subirme el ataque y a ver qué pasa. Subimos el ataque. La velocidad. Corto atómico. ¿A mí? No, al otro, ¿no? Va al otro. Es que le mete por 4 y se ha subido el ataque del Transcur, ¿eh? Tú, que se lo carga de una. No. Aguanta con 5 PS. A ver. ¿Cómo os digo esto? Están haciéndole focus a Teo y le han molado ya dos Pokémon. Saca a Nucleón ya. Eso. Saca a Nucleón que... Que Nucleón ya es otra cosa. Nucleón sí que resiste. Vale, yo me he subido el ataque. Vamos con Cabeza de Hierro al Transcur, porque el Transcur este... En buscada. A ver, ¿esto qué es? ¿Cuánto poquito? Vale, aguanto más o menos bien Cabeza de Hierro. Es súper eficaz. No creo que lo mate. Sí, sí que lo mata. Sí que lo mata mejor. Mejor porque se había subido ya el ataque del Transcur. Mejor que este fuera. Y Nucleón bozarrón. Bozarrón que es neutro. Pero con el ataque especial de Nucleón... No lo mata, ¿eh? No lo mata. Lanzamugre. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, 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 ojo. Madre mía, pero cuánto le ha quitado el largo con Lanzamugre. Hostias, pues Nucleón era clave, ¿eh? Nucleón era clave con el Bozarrón porque le mete a los dos. Tú, tú, Teo. Deja de perder Pokémon. Que nos quedamos aquí. Que me quedo yo uno para dos, ¿eh? Dale, Transcur. Teo, Teo. No la líes, ¿eh? Teo, la estás liando. Teo, Teo, la estás liando. Voy con otro cabeza de hierro, a la Transcur. Ve más rápido. Quita a Arbok. Para sacar a Arbok. Y volver a intimidar. Eres un perro, madre mía. Pero qué inteligencia artificial es esta. Pero qué inteligencia artificial es esta de los Pokémon nucleares. No lo mato, ¿eh? Yo creo que no lo mato, ¿eh, a la Transcur? Corto Atómico. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver lo que me quita eso, ¿eh? Vamos a ver lo que me quita eso, ¿eh? Golpe crítico. Vete a la mierda. Golpe crítico, tío. Ataque óseo. Ataca a Arbok con el ataque óseo, tío. Es tierra. Ataca a Arbok que le metes por cuatro, hijo. No me seas tonto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, chicos. A ver, ¿eh? Otro Transcur. ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a meter una protección. Te voy a meter una protección. Emboscada. Me he protegido. Perfecto. Radiácido al Gerolion. ¿Lo mata? Pues es probable. Pues es probable. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aguantas, aguantas, aguantas. Aguanta. ¿Y qué haces? Puño de drenaje. Perfecto, perfecto. Le metes por cuatro, lo va a matar con un golpe y se va a recuperar. Bien, 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 perfecto. Bien, bien, Gerolion, bien. Bien, por fin un poco más de lo que me vale por algo. Vale. ¿Y ahora que va a sacar otra vez a Arbok? Claro, es que ahora va a sacar otra vez a Arbok y va a intimidar otra vez. Va a sacar al Arbok que se ha quedado antes de esa poca vida. Lo que daría por un Pokémon a cero especial. Lo que daría yo ahora mismo por un Pokémon a cero especial. Ah, igualmente tengo que atacar ya. Con lo que sea, me lo tengo que atacar. Voy a hacer cabeza de hierro que al menos puedo forzar el retroceso. Quiero que este de la derecha es el que tiene poca vida. Este que tiene poca vida, igual lo mato, ¿no? Igual lo matas. Igual lo matas. Igual lo matas. Vale, 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 vale. Con tres o cuatro intimidaciones encima, pero... Pero cae ese Arbok, lanzamugre y el Gerolion. Vale, lanzamugre tiene que aguantarlo, ¿no? Sí, crítico. Joder. Vale, ataca de óseo y ya lo mata. Si lo hubiese hecho un ataque nuclear... Bueno, espérate, lo mata o no, ¿eh? Y no, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Si lo hubiese hecho un ataque nuclear, se lo carga. Ah, que queda otro. Pero qué pesadito con el Arbok, ¿no? Pero qué pesadito con el Arbok, ¿no? Tenía tres Arbok y tres Transcur. Transcur con autoestima y Arbok con intimidación. Vaya combinación. Voy a meter otra protección, ¿eh? No me ha atacado a mí. No ha servido de mucha protección, pues. Y Gerolion va a caer. Mías Medic. No tenías otra cosa mejor, Teo. Voy a hacer el Cabeza de Hierro a ver si retrocede. Pues le quitamos de la mitad de la vida para las... Para las intimidaciones que llevan, no están ni tan mal. Hostia, pero este combate gordo, ¿eh? Este combate gordo, ¿eh? Sí, Kiko, vale, se lo carga. Combate gordo este, ¿eh? Combate gordo este, ¿eh? A ver, aquí me cura... Me cura alguien. ¿Puedo curarme en algún sitio? ¿O cómo va esto? Vaya, no puedes bajar tu guardia un segundo. Por cierto, ¿soy yo o estos nucleares están actuando más organizados? Para mí, faos que de costumbre. Supongo que Rainer los está dirigiendo. Deben saber que estamos aquí. Perdimos el factor sorpresa. Bueno, no importa. Gurina podrá escapar por siempre. Atrapémosle. Si vuelvo a ver ese Pokémon extraño, no dudaré en capturarlo. ¿Pero no me curas? ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, sí, 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 me cura, sí, me cura. ¿Llevo un repelente? Ya hay un repelente, vale, pues. Bueno, nada, chicos. Dos o no, no voy a seguir. Vale, vamos a dejarlo aquí. Llevamos ya 35 minutos. Estamos en la planta nuclear. Bueno, estamos en la ruta 8, ¿no? Campos redactivos. Esto es nueva ruta. Es nueva ruta e intentaremos atrapar al Pokémon S que hemos visto antes, ¿eh? Al Pokémon S que hemos visto antes lo intentaremos atrapar. Chicos, nada más. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos, quizá mañana, con más Pokémon Uranium Nuflog. ¡ sensorran inspired. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.